Guía Comercial TV, nos encontramos en una nueva emisión de Momento Verde. Hoy nos acompaña la licenciada Leslie Quesada, que nos contará acerca de su emprendimiento y proyecto Empresas, Hogares, Eco. Hola Leslie, bienvenida a las pantallas de la Guía Comercial TV. Es para nosotros un gran placer tenerte aquí, para que nos compartas un poco más de lo que estás haciendo. De verdad que muchísimas gracias por la invitación aquí a Comercial TV. Y en este Momento Verde, wow, increíble, pues contarnos que Empresas, Hogares, Eco nació de la necesidad de llevar la teoría a la práctica. Gracias a mi esposo que no pudo estar presente el día de hoy, Gustavo Zurita, ambos pues iniciamos este caminar de llevar la teoría a la práctica. Ya que el tema ambiental muchas veces se queda en la teoría. Entonces, quisimos pues hacer algo diferente a través de las dos campañas que realizamos, el reciclaje de aceite de cocina usado y el uso de productos biogenerables. Hablar acerca de estos dos proyectos, el reciclaje de aceite de cocina, que es algo que actualmente está agarrando auge. Gracias a este nuevo movimiento y a cómo las personas hemos podido concientizar el uso de este residuo a una manera más adecuada. Leslie, cuéntanos cómo surge el reciclaje de aceite y por qué surge el reciclaje de aceite. Bueno, te cuento un poquito de historia, pues existe una norma que es el decreto ejecutivo 270 del 2013, pues que prohíbe tirar el aceite tanto en las tuberías como en el suelo. Pero se realizaba pues a un nivel de empresas, nivel de restaurantes, nivel de hoteles, nivel de fondas, pero no así en las casas. Y comenzamos a ver porque de hecho yo no sabía, como abogada no sabía en ese entonces. Y pues iniciamos la campaña y pues ahí contactamos a las empresas que tienen los permisos sanitarios y comenzamos las capacitaciones. Y vieras que en ese momento capacitamos más de mil personas y el 98% de las personas no sabía que el aceite estaba prohibido tirar. Entonces así iniciamos. Sí, de hecho estuve revisando el decreto 270 de marzo del 2013 y era una normativa que para mí también está como si no existiera, ¿no? No sabía pues que había una normativa que los restaurantes tienen que establecer o mantener un conteo del aceite que utilizan, de cuándo lo utilizan y dónde lo llevan para la finalización del recurso. Me parece que la norma establecía mucho el tema de cuidar un poco los desagües, pero también el final del aceite que termina siempre pues en nuestros ríos y playas. Los impactos que tiene el aceite pues son desde el punto de vista social, ambiental y económico, puesto que desde el punto de vista ambiental un litro de aceite contamina mil litros de agua. Desde el punto de vista social y económico, tapa las tuberías, entonces tienes que invertir, trae alimañas, puesto que todo eso queda ahí y lo podemos ver en las redes sociales, por ejemplo en el programa de saneamiento, ahí ven las tuberías como quedan, o sea llenas de aceite y es una problemática bien grande. El tema del uso del aceite dentro de nuestras casas es regular, normalmente todos utilizamos el aceite vegetal para freír alimentos y en la dieta del panameño freír alimentos es lo más común. Entonces, Leslie y su movimiento nos tiene una alternativa, pero nos encontramos hoy desde el Hotel Azuero, puertas y mantiene pues todas las medidas de bioseguridad para que usted y su familia puedan venir y acompañarnos y disfrutar de un ambiente cómodo, agradable y familiar. En este especial de momento verde con la licenciada Leslie Quesada de Empresas Hogares Eco, quien nos ha estado conversando acerca del reciclaje del aceite vegetal. Contaba cómo algunas empresas se dedican al reciclaje del aceite vegetal y quiero que nos digas Leslie, cómo hago, yo quisiera reciclar aceite vegetal, qué tendría que hacer, cómo dispongo del aceite para poder que sea reciclable. Cuando iniciamos este movimiento, la idea era pues que existieran varios puntos de reciclaje de aceite para que las personas pudieran llevarlo. Pues a medida que fuimos avanzando actualmente, tenemos 30 puntos a nivel nacional en donde puedes llevar tu aceite de cocina usado. Por ejemplo, en el área de acá de Azuero, pues tenemos el Club Activo 2030 en las tablas, tenemos también a Rabu Acero en Monagrillo y tenemos a Aida Osorio en la arena. Entonces, así como ellos acá lo realizan, también incentivamos a que otras personas también lo puedan hacer desde sus casas o desde su grupo, de sus empresas, para que así haya más lugares donde las personas puedan llevar el aceite. Estos son puntos de acopio donde puedes llevar tu aceite usado o contactarlos para que ellos vayan por tu aceite usado. Al momento de llevar el aceite para ser reciclado, debo entonces vertirlo en una botella plástica, este aceite no debe contener bruscas, pedazos de desechos de comidas anteriores. ¿Cómo se trabaja para que el aceite vaya en las óptimas condiciones para el reciclaje? Ok, importante que no es necesario colarlo. O sea, puede ir directo, tampoco vas a tirar un patacón adentro, tampoco así, pero lo puedes tirar directo. Importante que no tenga agua, o sea, no mezclarlo con agua porque si tiene agua no sirve. Y de ahí entonces lo importante, recomendamos en un envase plástico para evitar accidentes, lo depositas en un envase plástico y lo puedes ir recolectando allí y entonces contactas a uno de los puntos para llevarlo. Excelente amigos, tenemos una nueva oportunidad de conservar el ambiente, de impactar con nuestro pequeño granito de arena a que nuestro mundo sea mejor. Ya saben, si tienen aceite en su casa que ya no usan, no lo tiren al patio, no lo tiren en los grifos. Llévenlo en una botella plástica y luego contacten a los grupos que se dedican a recolectar este aceite para que le den una mejor disposición al recurso. Momento Verde con la licenciada Leslie Quezada de Empresas Hogares Eco, que nos va a decir dónde podemos contactarla, qué otros proyectos tiene Empresas Hogares Eco y qué más podemos hacer como personas responsables para la conservación del medio ambiente. Seguir en Instagram, Empresas Hogares Eco y también en Facebook, también pues allí cualquiera nos puede escribir, si tienes aceite o quieres ser punto de acopio, con gusto podemos entrenarte, te damos la charla de sensibilización para que tú también lo puedas hacer con más personas. Allí pues agradecer a todas las personas, todos los puntos de acopio a la empresa Ventas AEN, nos puedes también contactar a través del celular 6522 4547. La campaña de reciclaje de aceite de cocina usado, llevamos a las personas la campaña del cambio de marca usando productos bioagrables, ya que lo que llevamos a casa, muchas de las cosas que compramos contaminan mucho. Entonces no nos fijamos al final qué es lo que compramos. Entonces es muy importante que nos fijemos, así como nos fijamos en las comidas, qué nos hace daño, también fijémonos en las cosas que compramos en casa, qué tanto pueden hacer daño también al ambiente. Y llevemos la teoría a la práctica, que no solamente seamos de discursos, sino que también llevemos la práctica. Muchas gracias. Excelente este conversatorio contigo, Leslie. Ha sido de mucho provecho, muy nutrido. Tenemos información importante. Ya saben, todo el que quiera reciclar su aceite, pues contacta a la empresa. Y si quieres hacer un punto de acopio, también puedes hacerlo. Es una forma de contribuir al ambiente en donde todos vivimos. Aquel que nos da soporte y nos da cobijo. Señores, hagamos la diferencia y realicemos acciones en pro y en beneficio del mismo. Tango Tela Suero, hoy en nuestro especial de Momento Verde. Hago un paréntesis para decirles que mi peinado y maquillaje del día de hoy obedece al gran Helio Saldaña, quien nos arregló para el día de hoy. Y les digo que Helio Saldaña es un especialista en maquillaje para cualquier ocasión, 15 años, bodas, matrimonios. Simplemente para sentirse bien, pueden seguirlo en sus redes sociales, make-up-heliosaldaña en Instagram. Gracias Helio, me siento hermosa. Leslie Quesada es nuestro especial de Momento Verde. Leslie nos hablaba de la importancia del uso adecuado del aceite de cocina. Y te pregunto, Leslie, una vez reciclamos este aceite, ¿dónde va a parar? ¿Qué hacemos con él? Importante pregunta. Una vez que la empresa lo recolecta, pues lo filtran y lo envían en contenedor hacia Europa para convertirlo en biocombustible. De verdad que un agradecimiento a la empresa Ventas Jaén, porque esto de que estamos haciendo es algo nuevo, que pues no se hacía y pues dijo sí a todos los inventos que hacemos y pues ha sido todo un éxito. De verdad que agradecer a todas las personas, a todos esos puntos de acopio que hay a nivel nacional, que aceptaron esta propuesta y dijeron sí. Un punto de acopio o simplemente puedes recoger el aceite desde tu casa y así contribuyes a la conservación ambiental y las fuentes hídricas de nuestro país. Agradecidos a todos por acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si aún no nos sigues, pues puedes encontrarnos en la Guía Comercial TV, suscríbete a nuestro canal y si te gusta nuestro contenido, dale like a la campanita para que se notifique de nuevas publicaciones. Este es el especial de Momento Verde. Felices nos encontramos de estar con Leslie Quesada y su movimiento Hogares Eco. El gran hotel Azuero en un programa más de la Guía Comercial en este especial Momento Verde. Chau.